Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video de la app HeLoad, de las cámaras que son básicas de tipo robótica, como yo puedo compartir un video o una imagen que ya está almacenada en la memoria del celular. Estoy viendo las cámaras, no verdad, estoy viendo las cámaras y quiero es grabar un video o una foto. Vamos a ver el proceso, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto nuestros números telefónicos fijos, les doy mi celular, mi WhatsApp, por ahí me pueden contactar si desean algún tipo de proyecto, si desean que le instalemos las cámaras. Dentro del menú principal voy a tener para grabar y voy a tener para tomar fotos, estos dos símbolos me van a indicar grabar y tomar fotografías. Yo al presionar el botón me va a comenzar a grabar, me percaté que algunas veces el reloj no avanza, pero sí está grabando. Cuando vuelvo a presionar el mismo icono, paro, lo detengo, ya no lo ejecuto esa función y me doy cuenta que me habla de cuota. Me sale una imagen que es cuota y me dice, guardado con éxito en el álbum. Tu palabra clave es álbum. Tienes que buscar dónde está el álbum de la app, dónde yo la puedo encontrar, dónde está. Salgo de tiempo online en vivo, salgo, abandono y veo que en la parte superior tengo seis botones, seis cuadritos. Si yo presiono o también puedo tener este ambiente que es de listar. Al presionar este símbolo me va a dar como resultado que entro a las propiedades. Y aquí yo encuentro el término álbum. Yo en álbum tengo tantos fotos como videos. Al presionar fotos o presionar videos. Si yo deseo compartir, simplemente presiono con el dedo, presiono con el dedo, me va a salir un visto y me va a salir este símbolo. Acompañado con el símbolo de también eliminarlo. Y de esa forma yo puedo compartir ya sea en WhatsApp, en Facebook, en Messenger. Puedo mandar al correo Gmail, a Outlook, etc. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Cómo poder compartir una foto, una imagen a través de la app. Saludos y gracias por ver el video.